A una altura de r partido de 2, supongo que esto será en la Tierra, y a una altura de h igual a r. Tampoco te dice que sea en la Tierra, y tampoco es necesario. La intensidad del campo gravitatorio es g por la masa del planeta partido de la distancia al centro al cuadrado. Y te lo dicen que lo haga en función de la g inicial, o g en la superficie, que es g por la masa partido de radio, vamos a llamarle rp, pues llamarle de alguna manera, radio del planeta. Y esto es la distancia al centro. Entonces, lo de siempre hacemos g en esa altura sería, g partido de c sub cero sería, g por m partido de r al cuadrado, r sería, oh, cuidado, la altura de r partido de 2, la distancia al centro sería r más r partido de 2, ¿sí o no? 3 r partido de 2, ya ves a dónde sale el 9. Pero si te fijas, mi razonamiento ya me iba a equivocar, lo voy a poner en el paso. Pero eso es normal, eso es cuando te equivocas 200.000 veces, ya aprendes. Esa es la vida. Aquí r sería el radio del planeta, y aquí también. Entonces queda. g por m partido de 9 r cuadrado partido de 4, partido de g por m, partido de r cuadrado. Y esto sería. gm se va con gm, o huele por la... Esto pasaría arriba, y esto va. Y queda 4, 9. Efectivamente. Y el otro sería igual, pero poniendo aquí, en vez de 3 r partido de 2, hay que poner 2 r. Entonces quedaría 4 arriba, y quedaría un 4, y ya está, ¿eh? Un cuarto. Habría que poner el 2 aquí, y esto pasa aquí abajo. Sería 1 aquí, otro aquí, un 4. Gracias. Efectivamente. Y... ... Gracias.